Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. La siguiente historia me la compartió una suscriptora. Quiere que conozca su historia para que escuches cómo llegó a ser víctima de brujería por la avaricia de un hombre. Porque sí, el sexo de la persona no excluye que sea capaz de hacer un mal. Escucha la historia hasta el final. Sé que te hará vivir con las ganas de hasta dar unas buenas arandeadas al antagonista del relato. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Sofía y siempre fui una romántica empedernida. Desde que era una niña soñaba con encontrar al amor de mi vida y vivir una historia de cuentos de hadas. Lo que nunca imaginé es que mi cuento de hadas se convertiría en una pesadilla. Conocí a Fernando en una reunión del club campestre del que mis padres son socios. Él llegó como invitado de otro socio amigo de nuestra familia. Por cortesía nos lo presentaron. A pesar de que Fernando no me pareció particularmente atractivo, tenía una buena conversación. Evidentemente era un hombre culto y durante la cena compartimos nuestras pasiones por la lectura y descubrimos que teníamos gustos literarios similares. Me confesó que amaba perderse en las páginas de un buen libro que era su refugio en los momentos difíciles. Aunque yo estaba en una relación con otro chico en ese momento, debo admitir que la compañía de Fernando me resultó agradable. Había algo en su forma de hablar que despertaba una curiosidad en mí. Después de esa cena, Fernando y yo seguimos en contacto. Él, con el pretexto de recomendarme algunas buenas lecturas, me empezó a escribir cada vez más seguido. De vez en cuando coincidíamos en algunos eventos sociales organizados por el club. Lentamente fue creciendo en mí un interés por él. Comencé a tener problemas amorosos con mi pareja, por lo que decidí finalizar aquella relación. Cuando lo hice, Fernando y yo comenzamos a frecuentarnos más seguido. Acá viene algo curioso. Cuando mi madre se dio cuenta de que la relación entre Fernando y yo iba en serio, me cuestionó si de verdad me agradaba físicamente. Me sorprendió su comentario. Sin embargo, tenía bases bien fundadas, ya que yo recordé que cuando lo vi por primera vez, no sentí una atracción inmediata hacia él, sino que ésta fue creciendo a medida que pasaba el tiempo y salíamos más seguido. Comencé a verlo de una manera diferente. Me resultaba cada vez más atractivo y me sentí halagada por el hecho de que alguien como él tuviera interés en mí. Esta discrepancia entre mi percepción inicial y mi atracción posterior hacia Fernando me desconcertó un poco, pero al mismo tiempo me di la respuesta de que el verdadero atractivo va más allá de lo físico. Sentí que me estaba enamorando de su inteligencia, de su sentido del humor, de su gentileza y su pasión por la vida. Y aunque al principio podría no haber sido el hombre que yo consideraba mi tipo, ahora no podía imaginar mi vida sin él. A pesar de las dudas que surgieron en mi mente por un momento debido al comentario de mi madre, decidí seguir adelante con la relación. Sentí que con el tiempo nuestras conexiones emocionales se fortalecieron al grado de que cuando estábamos juntos yo era profundamente feliz. Y cuando no lo veía, me sentía completamente desdichada. Para ese entonces yo había conseguido empleo en la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tenía un puesto decente. Me daba lo necesario para pagar mis cosas porque era soltera. Sin embargo, lo que ayudaba más en la casa era que tenía el uso de electricidad sin cargo alguno. Eso sí era una gran bendición. Fernando para ese entonces se había quedado sin empleo, por lo que platicó con mi padre para que lo ayudara a conseguir trabajo con algún conocido. Mi papá con tal de que yo estuviera contenta accedió. Y fue como entró a trabajar a una empresa muy conocida en la ciudad. Fernando le agradeció a mi padre y hasta le llevó un obsequio en agradecimiento. A medida que nuestra relación avanzaba comencé a notar ciertos comportamientos en Fernando que me hicieron dudar. A veces parecía más interesado en los detalles financieros de mi familia que en nuestro vínculo emocional. Sus preguntas sobre las propiedades de mis padres, de sus inversiones y cuentas bancarias se volvían cada vez más insistentes. Y aunque al principio las atribuía una simple curiosidad, me estaba dando cuenta de que había algo más detrás de su interés. Por lo que una noche le pregunté de manera directa si realmente me amaba o estaba más interesado en los beneficios económicos que podía obtener en nuestra relación. Fernando dijo que solamente era curiosidad, que quería saber todo de mí, porque sentía que yo era la indicada. Él era muy bueno con las palabras, como te había comentado, así que astutamente le daba la vuelta a la situación, sin que yo sospechara de sus reales intenciones. Con el tiempo la relación con Fernando continuó desarrollándose. Nos sumergimos en una rutina de romanticismo y complicidad. Compartíamos momentos que parecían ser sacados de un cuento de hadas. Cada gesto suyo, cada palabra dulce, parecía confirmar que había encontrado al compañero de vida perfecto. Pasaron cerca de ocho meses desde que comenzamos a salir, cuando él finalmente me sorprendió con una propuesta de matrimonio. A pesar de que él admitió no tener mucho dinero, sugirió que podríamos tener una pequeña ceremonia íntima para celebrar nuestro amor. Obviamente por su propuesta me emocioné ante la idea de tener una boda modesta y significativa, pero mis padres tenían otros planes en mente. Cuando les contamos la noticia, mis papás insistieron en que debíamos hacer una fiesta más grande para celebrar el compromiso. Argumentaron que era importante invitar a todos nuestros amigos y familiares para que compartieran la felicidad. Al final de la conversación llegamos a un acuerdo. Organizaríamos una cena lujosa e íntima, solo para la familia más cercana. Fernando inicialmente dijo que imitaría a 40 personas, compuesta por su familia cercana. Sin embargo, aproximadamente un mes antes de la celebración mencionó que necesitaba un par de mesas extras, lo que sumaría alrededor de 20 personas más a la lista de invitados. Mi padre, comprensiblemente molesto por el cambio repentino y la solicitud de invitar a más personas, preguntó a Fernando por qué necesitaba más espacio. Él respondió que debía incluir a unas personas de su oficina y amigos que aseguraron vendrían a la celebración y que por compromiso no podía dejarlos fuera. Eso no me molestó en absoluto. Lo que realmente me preocupaba era que Fernando mencionó que no tenía suficiente dinero para cubrir los gastos adicionales que esta ampliación de la lista de invitados suponía. Mi padre, en un gesto de generosidad y para evitar conflictos antes de la boda, terminó accediendo a cubrir los costos adicionales. Fernando y yo nos casamos el día previsto y todo fue como de ensueño. Nos fuimos de luna de miel a Cancún y regresamos para instalarnos en una casita que habíamos rentado. Cuando llegamos a la casa inmediatamente, me pidió que cambiara la dirección que día a mi trabajo. Yo le dije que sí lo haría, pero para mi sorpresa me dijo que diera la dirección de un amigo de él. Dijo que su consumo de luz nos la iba a pagar a nosotros en efectivo y solo tendríamos que pagar la diferencia en la comisión. En pocas palabras estaba haciendo un negocio. Yo le dije que eso no debería de hacerse, que era para nuestro disfrute, que sea mucho o poco el consumo de electricidad, no quería tener problemas. Pero él se molestó. Me dijo que nos vendría bien el dinero, que yo era una inconsciente que debería de pensar más en nuestro futuro. Desgraciadamente accedí a su petición y di de alta a una casa ajena. Pero acá no termina todo. Él me prohibía que encendiera el aire acondicionado a pesar de que había mucho calor. Decía que teníamos que economizar y que independientemente de ganarnos unos pesos extras, cuidaríamos al medio ambiente. Con el tiempo, Fernando empezó a mostrarse cada vez más tacaño. Me pedía que no prendiera todas las luces de la casa, que ahora iríamos una vez cada 15 días al cine. Y solo cuando era el 2x1. ¿Palomitas? Uf, ni qué decir. Me empezó a controlar todo, al grado de que me exigí el dinero que me pagaban por mi trabajo. Creo que estaba tonta o ciega, porque accedía a sus peticiones. Mi madre comenzó a notar estos cambios y quiso hablar conmigo al respecto. No obstante, yo me cerraba a sus preocupaciones y encubría todas las acciones de Fernando. Me había vuelto ciega y sorda a las advertencias de mis padres e incluso de mis amigas más cercanas, quienes también notaban cómo Fernando me alejaba cada vez más de ellas. A pesar de todas las señales de alarma, seguí aferrada a la esperanza de que las cosas mejorarían, de que Fernando volvería a ser el hombre encantador y cariñoso que había conocido al principio de nuestra relación. Como a los dos años de matrimonio tuve una despedida de soltera, mi mejor amiga se iba a casar. Mi esposo, claro, que no quería que fuera a la reunión. Sin embargo, decidí que iría incluso si tenía problemas con él. Y no me equivoqué. Discutimos ese día cuando le confirmé que sí iría a la despedida de soltera de mi mejor amiga. Él se puso como loco, pero me armé de valor y salí de la casa. La fiesta era una mezcla fascinante de lo esotérico y oscuro, ya que mi amiga era amante de lo paranormal. Se podía sentir una celebración que transportaba a las invitadas a un mundo misterioso y cautivador. Las luces tenues iluminaban la sala, creando sombras danzantes que parecían ser espectros acechando, creando una atmósfera mística y envolvente. El salón estaba decorado con motivos esotéricos, desde símbolos astrológicos hasta misteriosas figuras de madera. Sin embargo, el mayor atractivo fue que en una esquina se encontraba una mesa adornada con un mantel rojo oscuro, sobre la cual descansaban varias velas y cartas del tarot. Además, había una mujer sentada en una de las dos sillas que tenía la mesa. Estaba caracterizada como una gitana. Ella estaba a disposición de quienes quisieran leerse las cartas o la mano. La festejada, siempre entusiasta con todo lo relacionado con lo esotérico. Me instó a probar suerte con la gitana. Al principio estaba renuente, un poco escéptica ante la idea de que alguien pudiera predecir mi futuro. Sin embargo, al ver la emoción en los ojos de mi mejor amiga, decidí dejar de lado mis dudas y aceptar la experiencia, deseosa de hacerla feliz en su fiesta de compromiso. Con un ligero nerviosismo, me senté frente a la gitana. Me tomó la mano y me dijo que mejor me leería el tarot. Comenzó a deslizar las cartas sobre la mesa, interpretando sus significados con una habilidad impresionante. Poco a poco, las imágenes de las cartas cobraron vida e iban revelando fragmentos de mi vida en el presente. La mujer me dijo que había un hombre que estaba cerca de mí, que me había hecho un amarre, pero no lo había hecho por amor sino por dinero. Sus palabras resonaron en mi mente, pensé que era una charlatana. Sin embargo, ella continuó diciendo que desde que lo conocí, todo había sido un engaño, una farsa cuidadosamente tejida para atraparme en sus redes. Me advirtió que ese hombre buscaba apropiarse de mi dinero, utilizando artimañas y manipulaciones para lograr sus objetivos. Yo le dije que no tenía mucho dinero, que eso era imposible. Entonces la gitana me dijo que el dinero no era el actual sino a futuro, ya que como hija única, heredaría a la larga los bienes y cuentas bancarias de mis padres. Lo más escalofriante de todo fue que me reveló que ese hombre había hecho un entierro, pero no a mí, sino a mi padre. Un conjuro oscuro diseñado para que él enfermara paulatinamente y que a la larga, bueno, ya te imaginarás, se vaya de este mundo. Y que mi madre en su desesperación pondría en sus manos los negocios. Y como te estarás preguntando, esto lo lograría con manipulación y brujería, por supuesto. Mis manos temblaban mientras escuchaba aquellas palabras. Sin embargo, me pasó como le pasa a todo el mundo. Creí que todo era una mentira, una historia entretejida para asustarme. Intenté desviar mis pensamientos hacia lo racional, recordándome a mí misma que la brujería y los conjuros oscuros eran solamente cuestiones de las películas. Cuando la lectura estaba llegando a su fin, recibí una llamada a mi celular. Era Fernando. Me llamaba para preguntar si todo estaba bien. Si ya iba a regresar a casa porque me extrañaba y quería verme. Vi el reloj y apenas habían dado las once de la noche. La gitana entonces me dijo que tuviera mucho cuidado y que no creyera en las coincidencias. Cuando de repente toda la concentración y la trama de la lectura se interrumpió, porque otra de nuestras amigas dijo que quería ser la siguiente en que se le leyera las cartas. Decidí posponer mis preocupaciones por un momento y volví a unirme a la fiesta tratando de fingir una calma que realmente no sentía. Intenté distraerme con la música y el bullicio de la celebración, pero no podía quitarme de la cabeza las palabras de la gitana ni la sensación de peligro que se cernía sobre mí. Fernando, preocupado por mi ausencia, entre comillas, seguía enviando mensajes y tratando de llamar mi atención, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que pensaba en él. ¿Podría ser cierto lo que dijo la gitana? ¿Fernando de verdad estaba involucrado en algo más oscuro de lo que yo podía imaginar? No sabía las respuestas. Como a la una de la mañana salí de la reunión, los mensajes eran interminables y no me dejaban disfrutar de la velada. Así que decidí irme a casa. Al llegar mi esposo me recibió muy amoroso, me dijo que me extrañaba y posteriormente nos fuimos a la habitación. Los días siguientes fueron muy extraños. Cuando iba a trabajar tenía un resentimiento, recordaba las palabras de aquella gitana y me invadía un temor. Pensaba que amaba a mi padre y no quería que por nada de este mundo él fuera arrebatado de mi vida. Lo peor fue cuando recibí una llamada de mi mamá. Mi padre estaba en el hospital porque empezó a sentirse mal un par de días antes. Tenía fuertes dolores musculares, fiebre y pérdida de apetito. Entonces mi mamá tomó la decisión de ingresarlo al hospital para tratar de aliviar sus síntomas. Fue cuando recordé aquellas palabras que me hicieron vivir con el miedo la noche en que tuve la despedida de soltera de mi amiga. Recordé, mi padre tenía un entierro y se iba a ir apagando su vida paulatinamente. Corrí al hospital desesperada por ver a mi papá y asegurarme de que estaba bien. Pero a pesar de toda esta situación, una determinación surgió en mi interior. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi familia y yo no éramos víctimas de fuerzas oscuras. ¿Sabía que debía encontrar una segunda opinión? De si en verdad éramos atacados con brujería. Por lo que le llamé a mi amiga, la amante de lo esotérico. Le pregunté si conocía a otra persona que leyera el tarot. Ella sin dudarlo me envió dos contactos a mi celular. Inmediatamente me puse en comunicación con las personas y saqué una cita con ambas. Para mi sorpresa, las dos lecturas coincidieron. Confirmaron que un hombre estaba involucrado en la brujería, motivado por la codicia y el deseo de riquezas. Ambas tarotistas resaltaron que ese hombre no tenía límites en su avaricia y que haría hasta lo imposible para lograr una vida privilegiada. Decidí confiar en las habilidades de esas personas y les pagué a ambas por varios trabajos de brujería. Los que solicité de primero fueron la curación de mi padre, protección hacia mi familia y que me ayudaran a abrir los ojos por completo, ya que a pesar de todas las pruebas que recibí, a veces dudaba si todo era verdad. Porque sí, desgraciadamente yo tenía muchos trabajos de brujería. A los tres días mi padre salió del hospital y se fue a casa. Fue mejorando poco a poco y curiosamente mi marido iba a ver a mi padre seguido. Mi mamá le decía que estaba dormido y que era mejor no molestarlo. Me imagino que quería hacer algo o dejar algo, pero como le conté todo a mi madre, fue una gran ayuda para que Fernando no se acercara. Yo a la par de la mejoría de mi papá empecé como a despertar. Cuando veía a mi esposo notaba que su rostro era diferente a como lo recordaba. Sus dientes chuecos, amarillentos y saltones eran más evidentes para mí. Notaba que tenía muchos tics. Antes no se notaba tanto, pero ahora era evidente que estaba nervioso, porque movía su cabeza continuamente mientras estaba a mi lado. También noté que no salía tan temprano a la oficina, por lo que le cuestioné. Él no tuvo más remedio que decirme que renunció a su empleo. Me sacó las tontas excusas de que nadie lo quería, que todos estaban en su contra, que él hacía el trabajo pero no se lo reconocían. Y que las demás personas que estaban en el mismo nivel que él, ganaban más. Y así me empezó a decir muchísimas cosas. Entonces le cuestioné que desde cuándo no trabajaba. Él no quería decirme. Dije que iba a llamar a la empresa. Como te había dicho, mi padre le ayudó a conseguir trabajo. Fernando acorralado entonces me dijo que tenía tres meses que no trabajaba. Por lo consiguiente, estábamos viviendo con mi sueldo y con lo que ganaba con la factura de la luz. Sentí como si algo se rompiera en mi interior. Pero para bien. Había abierto los ojos completamente y decidí tomar la mejor decisión de mi vida. Le pedí el divorcio. Él no quería aceptarlo. Argumentaba que llevábamos poco tiempo de casados y que simplemente estábamos atravesando una mala racha. Pero yo sabía que ya no podía seguir viviendo con él. Reuní todo mi coraje y le revelé que estaba al tanto de las brujerías que nos había hecho. Tanto a mí como a mis padres. Lo confronté con la verdad. Dejándole en claro que ya no podía seguir manipulándonos con sus oscuros conjuros. La expresión de su rostro cambió de sorpresa a indignación. Pero yo ya había tomado la decisión. Continuó diciéndome que no quería darme el divorcio. Decía que yo era su esposa y que no iba a permitir que nuestra relación terminara tan fácil. Y era obvio porque me veía como la gallinita de los huevos de oro. Entonces de tanto que le dije que ya no quería estar a su lado. Me dijo que me daría el divorcio, pero que tendría que pagar un precio alto. Me sorprendió su cinismo. No solo estaba reteniéndome en una relación que yo ya no quería, sino que ahora también estaba tratando de extorsionarme para que pagara por mi libertad. Le dije que no teníamos hijos y que solo habíamos estado juntos un par de años. Que no podía exigir una manutención o pago para dejarme en libertad. Que hablaría con un abogado para que se llegara a un acuerdo. Y que esa sería la última plática que tendría con él de manera personal. Él se molestó mucho y me dijo que yo era una malagradecida. Que él me amaba con todo su corazón y que siempre estaba pendiente de mí. Me lo dijo como si estuviera haciéndome un favor. Yo no quise pelear, solo le dije que tomara una de las maletas y que sacara sus cosas de la casa. Cuando se fue de aquella, inmediatamente cancelé el contrato de arrendamiento del inmueble, porque claro que estaba a mi nombre. Llevé casi todas mis pertenencias a la casa de mis padres. Di de baja la dirección que tenía en la Comisión Federal de Electricidad y di de alta la de mis padres nuevamente. Cambié las contraseñas de mis dispositivos y deslindé todo lo que estaba conectado con él. Supe que se dio cuenta de eso porque recibí su llamada diciendo que no estábamos conectados, que no tenía acceso a las fotos de la nube y que no podía ver en dónde estaba mi ubicación. Esa pequeña sabandija aún pensaba que lo iba a perdonar. Le dije que ya no iba a contestarle que si deseaba algo de mí, le llamara a Ricardo, el abogado. Cuando llegué la noche a la casa para sacar lo último que quedaba de mis cosas, vi que su auto estaba estacionado afuera del domicilio. Mi papá estaba conmigo y me dijo que me quedara en la camioneta, que él entraría a recoger lo que faltaba. Y que si se ponía medio loco, Fernando, él ya estaba recuperado para poder darle una paliza. Vi cómo mi padre se acercó y hablaron. Fernando se movía de un lugar a otro como desesperado. Veía cómo movían los brazos y se tocaba la cabeza. Mientras observaba esa escena, pensaba que era verdad lo que me dijo la gitana. Ese tipejo me había hecho brujería porque para mí no estaba nada atractivo y su amabilidad y educación solamente era una fachada. A partir de esa noche fui a vivir a casa de mis padres y empecé a notar que cosas extrañas pasaban a mi alrededor. Por las noches sentía un persistente olor a tabaco en mi habitación, a pesar de que yo no fumaba ni tampoco mis papás. Comencé a padecer insomnio y me aquejaban dolores de cabeza muy fuertes. Además, en varias partes de la casa se sentía un frío inusual, como si una presencia gélida estuviera acechando en cada rincón. Fue entonces cuando las alarmas se encendieron en mi mente. Recordé las palabras de las videntes y la advertencia sobre los oscuros conjuros que podían seguir afectándome. Decidí buscar ayuda de nuevo. Esta vez recurrí a la primera mujer que me advirtió de lo que me estaba sucediendo. Ella ese mismo día fue a mi casa y al entrar me dijo de manera inmediata que percibía la presencia de una energía oscura en mi hogar. Tenía un trabajo de brujería en el inmueble y que también me habían puesto uno nuevo a mí. Realizó una serie de rituales y ceremonias para limpiar y purificar el espacio. Utilizó hierbas, incienso, oraciones y también agua bendita. Al finalizar la limpieza, la gitana no solo me aconsejó tomar medidas para protegerme a mí misma, a mis padres y a mi hogar, sino también que hiciera un trabajo para devolverle el daño a Fernando y a quien sea quien lo estuviera ayudando. Él todavía tenía la intención de no dejarme ir, porque estaba aferrado a que el dinero de mis padres tarde o temprano pasara a sus manos. Si bien pagué más de 100 mil pesos por todos los trabajos de brujería, tanto de protección como para que Fernando me dejara en paz de una vez por todas y no quisiera buscar una manera de vengarse, valieron la pena. Fernando me dio el divorcio y nunca más he sabido de él. Mi recomendación es, el amor no debe ser forzado, manipulado o impuesto, sino que debe ser libre. Si estás con una persona y no sientes amor, pero sientes que le perteneces, aléjate lo más pronto posible. Date tiempo y piensa en lo que realmente quieres, porque dar todo a cambio de nada no es normal. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?